1, 2, 1, 2, probando, probando. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, 1, 1, probando, probando. Vais a oír aquí la voz del míster, espero no gritar mucho, no estoy acostumbrado a ver gente de lejos hablar bajo, pero para daros órdenes y consignas en cuanto a posibles variaciones y así no me dejo la hora. Lo probamos, espero que no se os cumple mucho, espero que os pueda servir, incluso alguno lo podréis oír, no tenéis que hacer nada, aquí saldrá papá por detrás. Coque, solo tienes que bajar a apoyar cuando tenga necesidad central, si no te quedas ahí. Álvaro, baja a tu interior, Álvaro, tienes que ir en apoyo. Aléjate, Gaby. Solos, solos. Más atrás, Gaby, más atrás, parte de atrás, espera que Rodri se vaya a un lado. Vuelta sin prisa. Para arriba, Carlos, para arriba. Busi, dile a centrales que o circulan tres o cuatro veces o esto empezamos a jugar a idas y vueltas, de eso no jugamos nosotros. Más atrás, vamos a trabajar. Busi,kiem, cero. Fuera, burocín. Fui. No walking.